No te debo, no me pidas Si fui malagüena, olví a los días No te lo ha pagado, mi carne morena No mardes a fallo, que estamos en paz No te quiero, no me quieras Si tú me lo dices, yo la te pedí No me echen cara, que todo lo perdiste También a tu vera, todo lo perdiste Bien pagado Me llaman a bien pagado Por de mi beso Tu bebé Y a ti me suba entregado Por un puñal de pastel Bien pagado 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 No te engaño, quiero a otro No pienses por eso que partas de tu hijo No caí en tu brazo, le di solo un beso El único beso que yo no vendí Nada me llevo, nada te pido Y entre estas paredes no me lo dejé Voy a ir vestigio que tú me compraste Mi nombre y mi vida que yo te entregue Bien pagado Mi llamada, bien pagado Porque mi brazo, tu poder Si a ti me supe entregar Por un puñal de pastel Bien pagado Bien pagado Bien pagado Mujer 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 Mujer